Lo que voy a tratar de enseñarles a hacer hoy es cómo se hace para representar discontinuidades en forma correcta en un mapa geológico. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y para, como punto de partida, espera que aquellos otros están hablando de otra cosa. Entonces voy a tratar de mostrarles cómo se hace para representar discontinuidades con la simbología adecuada. Para eso vamos a ir a releve LAS, vamos a ir a propiedades, y dentro de propiedades vamos a ir a simbología. Y ahí le vamos a pedir, primero que nada, que no sea símbolo único, sino categorizado. Y le vamos a pedir que el campo con el que tienen que categorizarlo sea el tipo. Acuérdense que en tipo había dos discontinuidades que se llaman falla y discontinuidades que se llaman diaclasa. Le piden clasificar, eso ya lo saben hacer porque lo han hecho con otras cosas. Siempre, siempre, cuando esté... Esto no hace falta acá, pero lo voy a hacer para que se entienda qué quiero decir. Siempre que tengan, estén representando algo con un categorizado. Elijan el que dice todos los otros. Fíjense que si yo expando acá, dicen todos los otros valores. Se ve, ¿no? Y pídanle un símbolo medio grosero. Por ejemplo, vamos a pedirle ese de ahí. Cualquiera, en realidad. Que se vea bien. Y le piden aplicar y aceptar. Y fíjense si hay alguno que aparece con ese símbolo. Cuando no aparezca ninguno, es que están seguros de que no hay ninguno que sea todos los únicos. No sé si me explico. Acá es fácil y no hace falta porque son poquitos. Pero imagínense que en lugar de tener nada más que esto estuvieran como pasa cuando en realidad estén laburando en serio, puede llegar a pasar que tengan doscientos y pico puntos. Y ahí no está seguro si está o no está. Y la fórmula, sí. ¿Pero cómo vean los otros símbolos? Sí. Se van a categorizados, a propiedades, perdón. Y acá en simbología, le eligen tipo y al último, al que dice todos los únicos, todos los otros, le ponen un símbolo bien grosero. Bien, bien... Ahí, le dan doble clic ahí y le ponen... Voy a cambiar de símbolo. Ahí le ponen ese, por ejemplo. Y ahí le dicen aplicar, aceptar y ven que no hay ninguno que tenga ese símbolo. Entonces ahí sí pueden estar seguros de que no hay ninguno que no sea todos los únicos, todos los otros. Se vuelven de nuevo a representación. Voy bien ahora... Bien, voy a propiedades. A este lo elimino. Para eliminarlo, lo selecciono, lo piso y le pongo el signo menos ese de ahí. Con eso lo eliminé. ¿Está bien? Ya no hay un símbolo para todos los otros. ¿Estamos? No hace falta. Y ahora me voy a el símbolo de... Vamos a empezar por diaclasa, que está arriba de todo. Me voy al símbolo de diaclasa. ¿Estamos? Y elijo en selector de símbolos... Voy muy rápido. Me detienen cuando alguien no vea lo que estoy haciendo. Pisan arriba el marcador simple. No el marcador, sino el marcador simple. ¿Vamos bien? Bien. Y ahí, fíjense que el tipo de capa de símbolo acá, ahí donde estoy moviendo el cursor ahora, fíjense que hay un montón de símbolos diferentes. El marcador elipsoidal, de relleno, de fuente, de geometría, de máscara. Ahí eligen el marcador SVG. ¿Vamos bien? Bien. Y ahora bajan acá, y fíjense que el marcador SVG aparece todos esos simbolitos que están ahí. En años anteriores usábamos este, el que parece un banquito, y alguien el otro día, en la otra materia, me dijo que es un puente. Bueno, no nos vamos a poner a discutir qué es. Parece un puente, un banquito, para mí un banco de plaza, pero... Porque las patitas son muy cortas. Si tuvieran más altas sería una mesa, pero bueno, no nos vamos a poner a discutir en eso. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo o no? Bien. Y ahora bajan acá, y ahora viene la parte donde me tengo que acordar cómo se hace lo que voy a hacer. ¿Cómo? No, 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 no seleccionen nada. Y acá, esperen que me acuerde... Acá, tengo que acordarme cómo se hace para cargar el símbolo. A ver si es por acá. Estoy explorando, eh. No me den mucha bolilla hasta que no lo encuentre. No, por acá no es. Mientras tanto, vamos... Porque no me acuerdo por dónde es, pero voy a... Dejen ahí. Y ahora, si tienen la posibilidad, métanse al explorador de Windows. Acá, al explorador de Windows. De paso les enseño toda la... Y acá pongan USGS... USGS saben lo que es. Servicio geológico de los Estados Unidos. Unit State Geological Service. Y ahí ponen USGS Labels SVG. Labels es rótulos. Y SVG es un formato vectorial de... Y por acá... Hay un repositorio de residuos... De residuos... De... Déjenme ver si es por acá. Estoy explorando, estoy aprendiendo junto con ustedes. A ver si es por ahí. Este es un PDF, así que no creo que sea este. A ver si pongo... USGS... Si alguien quiere explorar con más... Repositorio... Repositorio es... Depósito, almacén. Debería ser un sitio... A ver si es acá. Acá debe ser. Hay un sitio de todos estos... Que lo tengo que encontrar yo. Y usted... Que es el USGS... Sí, ese. Sí. Que estoy acá... Ah, no, este es el... Ah. Traten de explorar... El que lo encuentre primero tiene una nota mejor. Traten... Símbolos. Estamos buscando... Estamos buscando... Hay... Hay en el repositor... Se pueden crear... Ustedes pueden crear el símbolo que quieran... Usando el... ¿Se acuerdan que yo les decía que podían... Que podían instalar... Si ustedes quieren, lo hacemos. Ese es otro. Estamos buscando un símbolo para descargar... La aplicación... Ya me lo voy a acordar. ¿Ustedes le quedan más? No. Que yo les dije en las guías de actividades... Les dije que lo tenían que instalar. Eh... El que permite manipular... ¿Cómo? No, no, el paino. Eh... Ufa, no me sale ahora. Para ver cómo no está fácil ahí. ¿Cómo? Miércoles que se llama el programa. El... Inkscape. Alguien lo tiene instalado... Que estaba dentro de lo que había que instalar. Se llama... Si pueden instalarlo porque les va a hacer falta. No, en geología lo está usando casi todo el mundo ese programa. Se llama así. ¿Nadie lo tiene instalado ese programa? Al principio, cuando les dije geomática, al principio todo. El primer cuatrimetro. Cuando les dije que tenían que configurar el punto por la coma. Hace mucho. ¿No parece? A ver... ¿Dónde estaría? Ah, dale. Vamos a ver. No, tienen que ser en... A ver si en vez de poner labels, ponemos símbolos. A ver. Acá está, a ver. A ver si es este. Ahí está, miren. Structural geology, SVG, symbols, library. Ese tiene que ser. ¿Qué es lo que? Ese. Librería de símbolos, SVG, de geología estructural. A ver si lo encontramos. Y acá está el download, miren. ¿Lo encontraron? Miren, las páginas... Pongan así. Esperen que vuelvo para atrás. Pongan ahí. USGS, repositori, symbols, SVG. ¿Lo encontraron? Claro, no da más. Esperen que les pongo más grande, así se ve mejor. Ya, ya me vuelvo acá. Ahí, miren. Pongan eso. USGS, repositori, symbols, SVG. Y adentro de eso, la que dice esta, miren. Geología estructural... Perdón. Librería de símbolos, SVG, para geología estructural. Este. Si ponen eso, van a encontrar que hay un download ahí, ven. ¿Lo encontraron? Bueno, yo se los paso, lo bajo y se los paso. ¿Por qué no me lo baja esto? ¿Por qué no me lo baja esto? A ver. Ah, sí, esto. Bueno, no quiero hacerles perder tiempo O sea, se busca por acá A ver, dale, ¿cómo es? Bien, Maestro ¿En qué página? ¿En la del servicio geológico? A ver Yo lo hice a esto 64 años no vienen solos Lo hice esto en otra materia Lo buscamos, lo encontramos, lo descargamos, lo instalamos Pero ahora no me acuerdo Está grabado en un video Bueno, chicos, chicas Después, les prometo que después O sea, por ahí se buscan Ahora vamos a usar el símbolo del banquito Lamentablemente A ver Mostrame, negra Porque no quiero perder más tiempo Si no estamos perdiendo mucho tiempo Y quiero avanzar con las otras actividades Vamos a hacer A ver Retrocedo Y les prometo que después les voy a subir el enlace al video Donde se descarga esto Bien Pero ahora vamos a representar las discontinuidades con un banquito No quiero perder mucho tiempo No quiero perder mucho tiempo con esto ¿Estamos? ¿Escucharon? Bien Entonces vamos de nuevo Vamos acá Relé Vamos a propiedades Vamos a Vamos a darle doble clic A falla A diaclasa Clic, clic Ahí Ah Si, hay que eliminar todos los otros valores Si, cierre El explorador de Windows Cierrenlo por ahora El explorador de Internet Ahí denle doble clic Al marcador Ahí elijan marcador simple Y acá elijan marcador SVG ¿Estamos? ¿Sigo? Bien Ahora se van para acá Y eligen el símbolo este Que es el que más se parece Al que ustedes están buscando El del banquito Le dan aceptar ¿Qué? Si, se queda seleccionado Fijate que ya cambia Espera que ahora Me olvidé de una cosa Le dan doble clic Ahí ya quedó seleccionado Fijense que ya es el banquito El color de relleno Le van a poner Estas son diaclasas Así que se la van a poner negro Al color Y a la anchura Que se modifica solita La anchura y la anchura Le ponen ocho Fijense como cambio el símbolo En los dos se cambian solo Pónganle ocho De tamaño Y color negro ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ocho de vos? Si, se pone solo el otro ocho Eso es lo que digo ¿Estamos? ¿Vamos bien? A vos te digo ¿Está bien? Ahí le dan aceptar Entonces el símbolo Que quedó para la diaclasa Le dan doble clic de nuevo Yo le di enter ahí Porque viene otra parte acá Le ponen el marcador SVG Y ahora Y ahora Van a ver Que hay un campo ahí Que se llama rotación ¿Lo encontraron? Bien Ahí en rotación Pisan acá Miren Ahí Ahí ¿Lo encontraron al símbolo? Al ícono El botón Ahí van a encontrar Que tiene Un montón de opciones Entre las Entre Ahí En tipo de campo Entero Doble cadena Les aparece En la lista de campo Que tiene el atributo La entidad ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Y ahí Le piden que sea el DBZ No es este Pero les quiero mostrar Para que aprendan Un poquito Como es Porque A ver Convengamos Que este símbolo Este Va a tener que estar orientado Pregunta para todas Todes Si yo Les muestro un símbolo Así A vos Solamente vos Poder responder Este símbolo Representa Una discontinuidad Que tiene una dirección De usamiento De cuánto? Aproximadamente Te lo voy a hacer Más fácil En vez de estar así Está así ¿Qué dirección De usamiento Tiene un plano Que está dibujado así En el mapa? Exactamente ¿Entienden eso? Este Entra Apunta hacia Donde está La dirección De usamiento Y estas dos puntas De la línea Los líneas rumbo ¿Estamos de acuerdo? Entonces este sería Dos Dos Treinta y cinco Que se De los tres No vamos a poder discutir Sobre esto ¿Se entiende eso? Bien El que no entienda eso Fíjense Bien Bien Entonces le vamos a decir Que se oriente Con la dirección De usamiento ¿Si? Le van a dar Aceptar acá Y ahora Dan doble clic Sobre la falla Y hace lo mismo Falla Marcador Simple Acá le dicen Acá le dicen Que quieren Que sea El marcador SVG Ahí le van a poner Diez En lugar de ocho Y le van a poner Que Van a buscar acá La lista De marcador Y eligen El mismo símbolo Le cambian El color Se lo ponen En rojo Porque son Fallas Y en rotación De nuevo Le eligen El de BZ Si cambian Cuando vos cambias Una La otra Se mueve sola En rotación Eligen El campo De BZ En falla Va el símbolo El banquito Pero en tamaño Diez Color rojo No, dirección ¿Cómo va a orientar Diferente La falla ¿Estamos? Le dan acá Y ahora Le dicen Aplicar Y aceptar Si todo sale bien Tendría que quedar Algo así El tamaño El tamaño Elegiste el símbolo Ese O elegiste otro Ahí se me ven Las patitas Entonces han elegido Otro símbolo Se cambian Se cambian Las dos La anchura Y la altura Se cambian Solas Es 8 y 10 A ver Vamos a resolver Ese problema A alguien más ¿No se les ven Las patitas Del banquito? Es raro eso A ver Ahí voy Ay chiquita Chiquita Bueno Tenemos que volver Al látigo En la clase Bueno Ahora Se va La etiqueta Ahí mismo Donde estamos ahora Se va La etiqueta Pregunta Para doña Abril Fernández Y nadie más Que doña Abril Fernández Me va a responder En el caso Ideal Cuando ya esté Todo listo Y bien hecho ¿Cuál sería La etiqueta Que tendría Que tener Un símbolo Como este? ¿Qué te parece A vos? Padre Y atrás Ya está Porque está Diferenciado Por color Y tamaño ¿Cuál sería Lo que no está En este símbolo Que habría que tener? ¿Y el valor De la dirección No? La dirección De usamiento Está puesta acá Como está orientado Esto ¿Qué sería? ¿Con qué tendría Que estar etiquetado? Con Con Número Sí, pero ¿Qué número? ¿Qué cosa? La intensidad Ah, la intensidad Perfecto Estamos de acuerdo Entonces Pero no lo vamos A etiquetar Con la intensidad Primero Lo vamos a etiquetar Con la dirección De usamiento ¿Por qué? Porque Ahí le ponen Single Label Y acá le van a poner Dirección de usamiento ¿Por qué hay que hacer esto? Para controlar Que estén bien orientados Entonces Le vamos a decir Aplicar Y le vamos a decir Fíjense Este Dice 190 Y está justo Al revés ¿Lo ven a eso? ¿No? ¿No? ¿No se ve? Este Que dice 270 Está mirando Para Tiene el símbolo De una Dirección De usamiento De 180 Porque lo etiquetaste Con la intensidad Y hay que etiquetarlo Con la dirección De usamiento No La intensidad La que va después ¿Estamos? Bien La manera más fácil De hacer esto Para mí Hubo un alumno Una vez Una alumna No me acuerdo Que me lo propuso Diferente Y está Si queda bien A mí un profe De geofísica Cuando yo cursaba Geología Me dijo que Yo era de los que Se rascaba la oreja izquierda Con la mano derecha En vez de hacer así Hacía así Pero bueno Cada uno tiene el derecho De rascar Mientras le salga bien A mí me sale De esta manera Yo les enseño Cómo me sale A mí Pero si alguna De ustedes Quiere hacerlo diferente Tiene la libertad Yo voy a meterme Adentro del tema Le voy a decir Que quiero Abrir la tabla De atributos Le voy a decir Que quiero Comenzar a editar La tabla De atributos ¿Cómo? ¿Cómo que está la edición? Ah Si le aparece distinto Tienen que apretar Acá Estos dos botones Mira Ahí es así Y así es así ¿Estamos? Bien Ahora se van acá Al lapicito Y le dicen Que quieren conmutar Edición Y acá se van a crear Campo Ahí Campo nuevo Y le van a poner DBZ Más 180 Más es M Acuérdense que el símbolo Más no puede ir Esperen que lo estoy poniendo El mío DBZ M 180 DBZ Más 180 DBZ M 180 Y acá le van a poner En descripción Le van a poner DBZ Más Ahora sí pueden poner Más 180 grados Es más Puede poner el símbolo Grado si lo tiene Y acá eligen Pregunta Para todas Todes Todos ¿Qué tipo de variable Es un entero? Es un entero Un número decimal Un texto Una cadena Un entero Porque los valores De dirección De usamiento Están expresados En valores enteros Y lo único que vamos a hacer Es sumarle 180 grados Entonces va a ser Un entero Y el ancho El máximo valor Puede pasar Que tengan un valor De 300 grados Más 180 Le va a dar 480 Pero no importa El sistema se va a orientar igual ¿Eh? Un largo de 4 Acuérdense que siempre Hay que sumarle un número más Así que acá en longitud Le ponen 4 Es de 32 hay que ponerlo Porque el entero Es de 64 bits ¿Eh? No, no importa Es la versión de quantum Que les aparezca Si les aparece Solo entero Elijan entero Si elige Si les aparece Enteros de 32 No, 64 No, está bien Puede ser la versión De quantum ¿Eh? El de 64 Es un número Que tiene como O sea O sea un entero De Son No sé Es mucho No, no Hablando bien 64 bits A ver Dejame sacar la cuenta 32 bits 32 bits Va entre No, no está mal Que hayas preguntado eso El de 32 bits Va entre Menos 32.767 Y más 32.768 Este es el de 32 bits Y el de 64 Y el de 64 Van entre Creo que 40 millones Y pico No me acuerdo bien Pero es mucho 40 y pico millones Menos 40 y pico millones A más 40 y pico millones Entero Pero en nuestro caso Casi nunca vamos a usar El tero De 64 Le dan a aceptar Acuérdense La longitud es 4 ¿Vamos? Bien Ahí le dan a aceptar Y se ha creado El campo nuevo Se ha formado Una pareja Ahora se van acá Y le dicen Que ahí Miren No se olviden de esto Porque si no Se mandan una macana Váyanse acá Ahí Donde estoy ahora Y elijan el campo nuevo Ahí El DBZ Más 180 Ese campo Fíjense que ahora Quedó seleccionado ahí El DBZ Más 180 ¿Vamos bien? Ahora pisan En el Epsilon S ¿Cómo? No me deja Conmutar la tabla No te deja Conmutar la tabla Acá no te deja Cuando le decís Pisar A ver Déjame Encerra ahí Gracias Ahora Ahora No pues No pues A ver No hay Fuerte No hay No hay Eso Claro Ahora No hay Actually Y I Muy Muy Si No puede llegar a pasar, está bueno que te haya pasado eso, porque le explico una cosa A ella no le llega a necesitar la tabla, o sea, el simbolito del lápiz a ella está en gris Eso es porque no está trabajando, acuérdense que B, C y B, Z, ¿cómo se llama? No, B, B, A, C, venía como C, C, D Ella está trabajando con S, no con el Safe File, acuérdense que B, B, A, C Había pasado el Safe File con el sistema coordenado, E, Z, N, A, Y, Z Y ella está trabajando con el original, obviamente, cuando uno te deja necesitar una tabla que no le pertenece No sé si me explico, no sé si tiene... El segundo� el trabajo, Pablo le servió, expediente que había estado abriendo, ese es la línea de B, 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 C libro, B, B, C, D Ahora,ín Na,ín, si era así de hace más C, D, A, B, C, D Está muy bonito el tiempo de B, B, C Y, A,I, A,I, S y el isto de ahí, ¿eh? No Ese, con ese como venía de trabajar ¿De acuerdo? No, 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 no me acuerdo que en el examen final de cartografía los exámenes final de cartografía tienen, acuérdese es una parte de de brújula le tiramos una brújula y cuando cae, ya tienen que haber medido perfectamente la orientación de la discontinuidad y de una línea ese si no pasa ese, no vemos el próximo después de estación total, también después hoja topográfica tienen que delimitar una cuenca delimitar el reedrenaje si no pasa ese nos vemos el próximo, y recién ahí empezás el examen propiamente dicho y el examen propiamente dicho es un conjunto de safe eyes o KML o CCD y tienen que hacer un procedimiento un alumno que viene y me dice, profe, no puedo y yo en un examen, ahora explico pero en un examen ustedes tienen que explicar no les salió eso y se tuvo que ir les aprobó el examen porque no se daba cuenta él solito, o ella solita no me acuerdo que tenía que transformar el CCD en el CEFAL para poder seguir laburando y eso se tienen que abrir a ustedes bien entonces acá aprietan el Epsilon ya estás negrita vos ahí se van a Epsilon de acá y acá le dicen que que quieren hacer ustedes crear poner en ese campo el valor del DBZ sumándole 180 entonces vamos a hacer campos y valores DBZ doble clic más si quieren al símbolo más lo sacan de ahí miren ahí está el símbolo si no aprietan más es lo mismo más 180 el 180 no está en ningún botón tienen que escribir ¿estamos? les tiene que quedar esa expresión DBZ más 180 si le da doble clic lo puede escribir con comilla doble también pero si no lo seleccionas en la lista esa se pone solo digamos lo que creo que está preguntando él lo voy a explicar de nuevo una cosa es seleccionar un campo de ahí si le dan doble clic a un campo de ahí solito se pone con la doble comilla y si no borran y le ponen comilla DBZ comilla DBZ espacio en blanco más 180 es lo mismo no, no el valor numérico se pone sin comilla no, no bueno ahí le dan aceptar 3 2 1 ahí le dan aceptar y ahora fíjense que tienen este botoncito de ahí que dice actualizar todo cuando lo pisan ahí fíjense que los valores quedaron actualizados a un valor del DBZ sumándole los 180 grados estamos de acuerdo bien ahora pisan acá en el conmutar el modo edición ahí también yo los las les los invito a que jueguen porque no se rompe nada o sea si ustedes crean un campo nuevo y ahí pusieron algo que está mal no pasa nada no, porque cuando pongas así te va a preguntar si lo querés guardar si quieres guardar antes lo mismo ahí quedó guardado con el nuevo valor ese con el nuevo campo con los valores nuevos claro hay que por eso dije que el proceso está perfecta la pregunta tuya escucharon lo que preguntó él podría llegar a pasar podría llegar a pasar que no haya que sumar de 180 depende de cómo sea cómo sea el símbolo original a veces que hay que restar de 90 sumar de 90 en este caso hemos visto que está dado vuelta a 180 grados por eso sumamos no siempre hay que sumar si el símbolo original vieron que el banquito yo le digo banquito el banquito está horizontal en el original si el símbolo estuviese vertical quizá habría que sumar lo que está de 90 no 180 no sé si me explico bien no no es porque ese símbolo está así cierran acá ahora van de nuevo a botón derecho en mouse propiedades acá le dicen que quieren van a rotación de nuevo del símbolo de cada uno de los símbolos acá le dan doble clic a diaclasa acá en rotación esperen que ahora ahí está en rotación acá eligen de nuevo el campo pero ahora el campo no es dbz sino que dbz más 180 vamos y ahora le dan aceptar acá pisan arriba de diaclasa hacen lo mismo le dicen que quieren cambiar la orientación y la orientación va a ser por él a la diaclasa también le ponen lo mismo le dan aplicar aceptar y ahora sí los símbolos quedaron orientados como nosotros queremos fíjense que este que está 180 usen 2 3 no se pongan a mirar todo no, no, sí sí, sí, sí esa es una excelente pregunta si hubiésemos encontrado el símbolo de si hubiésemos encontrado el símbolo que estaba de la discontinuidad sí hay que hacer lo mismo porque el símbolo está en una posición particular ustedes lo tienen que orientar no sé si me explico bien ahora que está como nosotros queremos orientado ahora sí abrir hay que cambiarle el rótulo y ponerle que entonces botón derecho propiedades y ahí el rótulo va a ser no el de BZ sino el IBZ que es con el que tiene que ir ¿cómo? a ver ahí voy no el de a ver mija no tiene que ir al comienzo a en sí igual el de BZ no X no en sí más E MÁZ Gracias. Una cosa importante que también puede llegar a relever es que si ustedes, voy a dar un ejemplo muy grosero. Si ustedes quisieran hacer, lo voy a meter de nuevo en la tabla de atributos porque es bastante importante que le presten atención a eso. Imagínense que yo lo voy a hacer. Le voy a decir que quiero comenzar a editar y le voy a decir que en vez del id sea, suponete, el tipo. Y me voy al épsilon acá. Y le digo que hago la misma secuencia recién. DBZ más 180. ¿Ven que ahí aceptar te lo permite? ¿Por qué te lo permite? No debería permitirlo. ¿Por qué no debería permitirlo? Porque yo le estoy por decir. Le voy a decir actualizar todo. A ver qué hace esta porquería. Porque se supone que esto es un campo alfabético, no es un campo numérico. Entonces no me puede poner una suma ahí. A ver. Míralo. Y puso la suma en tipo. Y el tipo es un campo numérico. Ah, claro, es al revés. Te pone el valor porque el string admite cualquier cosa. ¿Lo digo nuevo o se entendió? ¿No se entendió? ¿No se entendió? Mira vos, tengan cuidado con eso. Fíjense, yo elegí para cambiar el campo tipo. Y le dije que al campo tipo le pongo la suma de DBZ más 180. Como este es un campo string, un campo de cadena carácter. En el campo de cadena carácter es radiador de auto, ¿viste? Cualquier bicho. ¿Qué? Claro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo o no? A ver, lo voy a hacer con lo que lo hizo allá la señorita. Esperen que cancelo acá, le digo que no grabe. Y vamos a hacer de nuevo esto. ¿Por qué no te lo aceptó en ID? Ella lo que intentó hacer es con el ID. Dejó el ID que era el original, el que estaba. Claro. Y ahí fíjense que no es... Sí, está la opción de aceptar. Ahí díganle que no, eh. Bueno, en definitiva, ahí quedaron las discontinuidades orientadas como tienen que quedar y con el rótulo de la intensidad de usamiento. ¿Estamos? Sí, claro. Tienen que quedar rotulados con el IBZ. ¿Cómo están ahí? Después, yo las, los, les... ¿Podemos seguir dando la clase? ¿Me dan permiso? Bien. Les invito, yo no tengo tiempo, porque no tenemos tiempo para dedicarnos mucho a esto, porque quiero avanzar, porque si no, no llegamos al final de la materia. Pero les voy a mostrar una sola cosa más para que ustedes jueguen. Denle doble... Eh, vayan a propiedades del releve LADC. Y en las etiquetas, fíjense que si ustedes le ponen, jueguen con esto en sus casas. Fíjense, si yo le pido buffer ahí, en la etiqueta, y le dicen aplicar, ven que queda... No cambia nada. Ahí está. Y si le dicen aplicar y aceptar, se supone que ahí queda con un... Jueguen. Hay un montón de opciones más. Si quieren, por ejemplo, les muestro una sola más y después dejamos. ¿Posicionar en otro lugar? Sí. Hay un montón de opciones diferentes. Por ejemplo, hay una que es este, creo que es el callout. Este. Fíjense, pídanle callout, dibujar los callouts. Y ahí les hace la flechita que indica dónde está señalizado. Jueguen. 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 Jueguen ahí. Ahí para sedulce. Tenés que pedirle que la confirme al callout. ¿No la encontraron? No, sí, no lo dije, lo pasé y lo... ¿Eh? Sí, es re confuso. A mí no me gusta, pero... Se puede cambiar la posición si querés que quede arriba, abajo, el medio. Para cambiar eso, acá, mirá. Acá, ubicación. Ahí pueden elegir que esté desplazada una distancia en particular. Se puede elegir, yo ni me acuerdo bien cómo era, pero... Hay un montón de opciones diferentes por acá para elegir dónde querés que vaya. Jueguen ustedes en su casa. También. ¿A dónde estaría eso, negra? ¿Para qué me pierde? No lo veo todavía. ¿No hay un montón de opciones diferentes por acá? ¿Alrededor del punto? Ahí está. Y ahí eligen dónde quieren. Por ejemplo, lo voy a poner a la izquierda y arriba. Eh, ahí quedó. Ahí quedó mejor, me parece. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, eso lo manejan ustedes. Jueguen. Bueno, ¿pero se entendió lo que digo? ¿Vamos bien? Bien. Con esto, hemos terminado una actividad que está interesante, pero no es la más linda. La más linda es la que empezamos ahora. Ustedes en sus casas, la idea es que me... Ahora sí estoy en condiciones... No, ya está, ya está. ¿Qué es lo que se desenchuja? ¿Qué es lo que se desenchuja? ¿Qué es lo que se desenchuja? Ahora sí estoy en condiciones despedibles. Que para la semana que viene, podría ser si ustedes quieren... No, podría ser el martes de la semana que viene. ¿El martes que viene? 20 años. Bueno, el 21 de hoy es hoy el día. Estuve batiéndome mucho si les daba el día o no. Pero sí, no van a tener clases, pero vamos a tener que recuperar. ¿También? Bueno, feliz que ya no se dice. Pero el 20 me tienen que enviar. Esta actividad, bien presentadita, arriba de arte, con todo esto, más lo que han digitalizado. Digitalizado por una serie de acuerdos entre ustedes, intercambio, que estén esto bien orientado. Hagan más de una presentación. Podría ser específicamente, lo voy a anotar. No, está siendo grabado, me parece. Lo que les voy a pedir para el martes de la semana que viene, más tardar, en las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, me pueden enviar esto, por lo menos con dos presentaciones. Una con esto, si quieren, en vez de este mapa, el de usos. Espérenme un cachito que prendo este. El de usos más las discontinuidades. Uno, en los mapas. En la presentación, la regla de arte. Y el otro mapa, que sea el de urbanizado. ¿Estamos? Y lo que han digitalizado. Lo urbanizado más lo que han digitalizado. Esperá que lo voy a anotar, así queda... No, un solo proyecto, pero dos salidas. No, un solo proyecto, pero dos salidas. Claro, mirá. Mirá. No sé. Miren. Si ustedes generan una salida acá, vamos a generar una, le vamos a poner crear, y acá vamos a poner de beseta y beseta. Uno va a ser de beseta y beseta. ¿Sí? Ahí le ponen aceptar a esta salida, y después generan otra más. O sea, crean una nueva que se va a llamar el resto. No sé, pónganle un nombre que sea coherente. Menos los usos, claro. Y con lo que han digitalizado ustedes. ¿Está claro? ¿Cómo? Acá, mirá. Ahí. Ustedes ya lo saben hacer eso. Con todo lo otro. Con todo lo otro. Sí. Sí. ¿Estamos, gente? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hay que presentar? Uno es usos más las discontinuidades y el otro es todo lo otro. Es decir, las vías de comunicación, los cursos de agua, todo con todo, con regla de arte, ¿no? No, 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 el proyecto con todo adentro. Una cosa con la que todos han tenido dificultades. Yo les recomiendo, yo les recomiendo mucho, porque si no van a renegar mucho, todos los datos que invoca un proyecto tienen que estar metidos en la misma carpeta, porque si no van a renegar como locos, como locas, como loques. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, ahí, en este proyecto yo estoy llamando, estoy invocando a este tema, a estos, todos estos temas que están acá, menos los que salen de internet, pero los otros están invocando, o sea, este proyecto, el proyecto está invocando a todo esto. Estos temas tienen que estar todos en la misma carpeta donde está el proyecto, porque si no van a renegar como locos, no sé si fue a ustedes o a mí si me hace lío, estoy renegando con los alumnos de geomática con algo medio parecido. El proyecto, el proyecto, el QGS, no QGZ, el QGS, tiene que estar en la misma carpeta donde están todos los temas vectoriales, todos los J5, pero no solamente el SHP, el SHP, el SHX, el DDF, o sea, todos los que componen un tema tienen que estar en la misma carpeta, porque si no van a renegar como locos, porque después, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a enviar, me van a enviar, hasta más tardar, en Marte, a las 23 horas y 59 minutos, me van a mandar un SIP, un SIP, un comprimido, que se va a llamar, siempre, acuérdense, voy a poner el ejemplo de DERDOI, DERDOI, guión bajo, S, guión bajo, BBCP y BZ, si quieren pongan este nombre. Ese va a ser el proyecto, yo cuando lo abro en mi computadora, voy a abrir el QGS, lo voy a descomprimir, voy a abrir el QGS y me tienen que aparecer todos los temas y los dos DERDOI, los dos presentaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero no como PDF, tienen que mandar un proyecto entero. No, 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 no. Sí, 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 la salida tiene que estar con todo, pero las salidas no tienen que hacerle, si quieren hacerle PDF, ganá, pero tiene que estar como presentación acá. Ah, cuando yo abra esto, en tu proyecto, voy a tener que encontrar, no puede ser nada más que el PDF de la salida. No sé si me explico. ¿Está claro? Sí, bueno, yo había digitalizado el PDF de actuador y he indicado la transición, acabo de ver el DERDOI, que tienen la idea. Si querés, no lo hagas de nuevo. Lleva, eso es una pregunta reinteresante, gracias. Si vos querés incorporar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que creo que me está preguntando la señorita allá. Estas son las viviendas que digitalizó Resenauer. Esas viviendas que están ahí, creo que fuiste vos, Resenauer, no estoy seguro. Estos son los cursos de agua que digitalizó Don DERDOI acá. Bueno, esa vía de comunicación, si alguno de esos temas no está, lo que pueden hacer es borrar el que está, o sea, cerrar el proyecto Cuyis, borrar el tema ese, traer el nuevo, el que está bien, el que está más completo, y ponerlo ahí. En todo caso, mirá, lo voy a hacer para que se entienda lo que estoy diciendo. Voy a borrar... Lo voy a hacer para que se entienda. Voy a dejarlo así a esto y voy a cerrar el proyecto. Primero lo voy a guardar. Escuchen, porque van a renegar mucho si no me prestan atención. Voy a guardar el proyecto, voy a cerrar acá. Me voy a fijar primero dónde está el BC02 para no estar dos horas buscándolo. Esperen un cachito que voy a ver dónde está. Información, el BC02 está en... ¡Ajá! Los años no vienen solos. Tengo que cambiar de anteojo para poder ver datos 2, BC02. Entonces ahora, miren lo que voy a hacer, presten atención. Está siendo grabado esto, así que esperen que ahora voy a abrir el explorador de Windows. Me voy a ir a la carpeta esta, carto, SIG, generación de datos 2. ¿Y por qué no está esa carpeta ahí? ¿Se acuerdan cómo era la carpeta? ¡Ay, cacho! Ya me acordé, ya me acordé, sí. Acá será. Sí, pero CA02 era... ¿CA era o curso...? Ahí está. Miren. No, pero no era el BC02D. A ver. ¿Sí? ¿Cuál era? Bueno, ahí hay un D y hay un C. No, no hay más, se acabó ahí. Espera, que voy de nuevo. Voy a abrir el proyecto. Porque eso es importante que lo entiendan. Esperen un cachito. Quiero ver dónde está este, nada más. Generación de datos 2, BC02. Ahí está. Estos. Estos. No. Profe, si aprieta, o sea, donde busca la información, si aprieta en el ID, etc. Lo manda a la respuesta. Está bien. Pero lo que voy a hacer ahora es, a estos, en vez de borrarlo para seguir teniéndolo, le voy a poner algo, no sé, guión bajo SP, de Zapito Pepe. El famoso Zapito Pepe. Y ahora voy a renombrar todos con ese nombre. Lo único que hice fue, al archivo que se llama BC02, lo renombré como BC02 SP. Cuando yo intente abrir, cuando abra el proyecto, me va a decir que no encuentra, ven, me dice que no encuentra el archivo, el archivo BC02. Entonces ahí yo tengo que seleccionar el tema y decirle que explore. Y ahí le tengo que decir que ese tema, ahora, si es que está en el mismo lugar, se llama BC02 SP. Le señalo S, le digo que aplique los cambios, y ahí se abrió como yo quería. ¿Ven? ¿Vieron lo que hice? ¿Se entendió? Bien. Vamos a guardar esto así. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a entrar en otro tema. Vamos a pedir, les voy a pedir a ustedes que... Hagan lo mismo que hice yo, cierren el... No cierren el QGIS, cierren el proyecto. Espero tener los temas. Y ahora abran, añadir capa vectorial. Primero lo vamos a hacer la parte procedimental y después vamos a hacer... Añadir capa vectorial. ¿Vamos bien? Con un proyecto en blanco. Espero que ustedes también los tengan. Yo les pasé los datos al principio. Espero que estén. A ver. Dejenme pensar un ratito porque no me acuerdo si se los pase. Si no, se los tengo que pasar ahora. ¿Ustedes tienen una... ¿Tienen estas mismas carpetas en los datos de ustedes o tienen otras carpetas? No, no. Ay, campanela, campanela. ¿Osted es el dato B? Sí, el dato B y el dato B. ¿Qué pasa? No, hay uno. Debería ver si yo les pasé bien los datos. Pero me parece... Busquen si hay uno que se llame... Calles de tierra. Fíjense si encuentran alguno de los campos. Se llama... A ver si lo encuentro acá. Si lo encuentro acá se lo mando por correo electrónico ahora mismo. Denme un minuto que los encuentre... Que los encuentre yo. Este es... Datos de entrada. A ver si es esto. Sí. Procesado no se los tengo que dar, ¿no? Entonces esto es... Vamos a comprimir... Vamos a comprimir... Vamos a comprimir... Gracias. Vamos a comprimir... Sí. Pero no esto es... Sí. No, no. Gracias. Les pido disculpas por esta improlijidad y porque les... Ahí les acabo de mandar el correo electrónico, chicas, chicos. Van a tener que agarrar esos datos, esos datos que les acabo de mandar recién, y descomprimirlos a los datos... Tener una carpeta donde tenga la carpeta donde están trabajando. Hay una que es generación de datos, que es la que estuvimos haciendo recién. Ahora les van a generar una nueva carpeta que se va a llamar modCons. Así. Ahí, en esa carpeta, copien los datos que les acabo de pasar y descomprímanlos. Modelo conceptual. Ahora... Eh... ... 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 Gracias. 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 Ya vamos a resolver el tema del signito de pregunta, ese que está ahí. Para ver cómo se resuelve ese tema, miren los valores que hay acá. Luisina, decime qué valor está ahí al principio. Leemelo vos en tu máquina, no hace falta que sea acá. Está el Tm. El Tm Gauss Kruger faja 4 está. Entonces hay que decirle eso al sistema. Hay que decirle, hay que ir a cada uno de los tres temas, botón derecho en mouse, propiedades, no, perdón, el SRC de la capa, y acá hay que, como no me acuerdo de memoria cuál es el nombre del TM Gauss Kruger Faja 4, voy a poner ahí, establecer el SRC de la capa. Estamos poniendo el SRC de la capa. Bueno, te lo tomo bien. Es inteligente tu computadora, por eso. Entonces, establecer el SRC de la capa, ahí pisan acá, se fijan si Campo Hinchados, que Argentina 4, está o no está. Si está en el listado este, está todo bien. Si no aparece en ese listado, si no aparece en ese listado, tienen que decirle que quieren filtrar ahí, donde está el filtro ese. ¿Lo encontraron? Acá, miren. Ahí. Y poner Argentina 4. Y en el listado de abajo aparecen estos. Una cosa que les quiero decir, miren, si prestan atención acá, fíjense que aparece. Campo Hinchados, Argentina zona 4. Pogar 2007, Argentina zona 4. Pogar 94, Argentina zona 4. Y Pogar 98, Argentina. Son cuatro diferentes que son faja 4. Son Tm, Gauss, Cluren, todas. Pero el nombre diferente es en función de cuál es el elipsoide. A no ser que... Para este caso tienen que elegir Campo Hinchados. Pero si los datos vinieran del CEGEMAR o de algún otro lugar, tienen que mirar los metadatos del organismo que lo produjo para ver qué elipsoide usaron. Porque hay discrepancia entre uno y otro. En este caso es Hinchados P4. Entonces elijan el elipsoide Campo Hinchados P4. Le dan a aceptar. Y ahora se borró el signo de pregunta. Hacen lo mismo con el FRED2000. ¿Qué número era el 22194? No me acuerdo. Y ahí... No importa, no importa. Después se va de nuevo. Ahora se van de nuevo a Suntoolayers y ahí les apareció. ¿Vieron cómo engordó? Parece que comieron mucho los... ¿Vieron que se puso más gordito que como estaban antes? Bueno, ahí tienen los tres temas ya. Primero que nada, ¿qué tienen que hacer? Guardar. Entonces le vamos a guardar en... Modelo conceptual. Le vamos a poner el mismo nombre. O eso es alguien... Todo el mundo comete el mismo... No elijan el QGZ. Elijan el QGS como nombre del campo. Como nombre del... Mod... Con... Ahí está. ¿Sí? El nombre del proyecto es modelo conceptual. ¿Estamos? Bien. Ahí ya tenemos los tres temas que nos hacen falta. Y vamos... Acá viene... Esta es la parte más linda para mí de lo que les puedo dar en esta materia de sí. Porque van a empezar a analizar datos. Y ahora sí vamos a ver la guía. ¿Eso es el mismo no sé? Sí. ¿Eso es el mismo no sé? ¿Eso es el mismo no sé? Vamos a ver esto. Miren. Ahora es que achico un poco. Imagínense que están trabajando para la municipalidad de... ¿Quién es de afuera? ¿Hay alguien que va a lograr? No, mi caso. Vale, pues acá es un chico. ¿Vos tú le vas a derrotar? Imagínense que acá el amigo lo contratan a él y su compañero de curso para hacer una análisis de... Se me derrotarán de dónde hay más, dónde es mejor instalar, no sé, algo. Porque acuérdense que hay... Nosotros los geólogos podemos, tenemos bastante que decir cuando se trata de elegir un mejor lugar, por ejemplo, para poner un repositorio de residuos urbanos, para decir a dónde hay peligro que el suelo conapse, a dónde hay, a dónde es mejor instalar un barrio. No puedo decir que en el pueblo quieren hacer un barrio nuevo. O donde hay problemas geológicos. Hay una rama de la geología, hay una rama, hay una disciplina, hay una disciplina de la geología que se llama geotecnia, que yo ya no voy a estar, ahora la dada de Danilo Vigna, yo les recomiendo mucho y les presten mucha atención a esta disciplina. Primero porque tiene una salida laboral y que se llama. Si se dedican a la geotecnia y buscan labores van a tener los seguros. Y segundo porque a mí personalmente es lo que más me gusta. De todas las ramas de la geología, la geotecnia es lo que más me gusta. La geotecnia es la aplicación del conocimiento geológico en las obras civiles. Entonces, vos como geólogo, si te dedicas a la geotecnia tenés que decirle a los ingenieros civiles, a los desarrolladores, a los que toman decisiones, mirá, los factores geológicos que pueden afectar la construcción de esto, son estos. No es que no se pueda, hay que tener precauciones. Por ejemplo, les doy un par de ejemplos. Acá en el aeropuerto y en general hasta donde... En la provincia de Córdoba seguro, no sé en otras provincias. Pero si alguien va a construir una casa, en el mejor de los casos, lo único que hacen es estudiar la tensión que puede soportar el suelo. Ustedes saben que un suelo suelto es mucho más blandito que un suelo más firme. Entonces, lo único que el suelo nace es un sondeo SPT, que hincar un caño con golpe y ver cuántos golpes hay que darle para que se hinque 30 centímetros. Eso se llama SPT. Pero no estudian mucho más. Y se mandan unos mojones, unas marcas bastante grandes, cuando no tienen en cuenta otros factores. Por ejemplo, acá en Río Cuarto hay un barrio allá cerca del mercado de Abasto. Crearon ese barrio que está entre el mercado de Abasto y la ruta. Y nunca se les ocurrió pensar en estudiar cuál era la permeabilidad del subsuelo. Cuál capaz era de permear, de dejar pasar los fluidos. Y el pueblo, el barrio ese fue fundado, fue creado sin red podatán. O sea, la idea es que cuando vos tenés desperdicio, cuando tienes el botón del baño, o se va por la red podatán o va al Pozo Negro. Y el Pozo Negro es un hueco en el piso que se supone que tiene que dejar filtrarlo, para que se vaya vaciando a medida que vos lo cargas, vos vas cargando. Bueno, al mes en que se fueron a abrir la gente, los sorullos en vez de salir se los rían. O sea, porque el suelo no había estudiado la capacidad permeable. Ese es un problema geológico que si se prevé, si vos lo prevés con antelación, le decís, loco mira, vos querías fundar un barrio acá? Sí, bueno, entonces tenés que crear, tenés que hacer una red clara, si no, no podés fundar, ¿lo entienden? Y eso es carísimo, es mucho más caro que hacer el estudio. No sé si lo explico. Eso es un ejemplo muy chiquito de geotermia, de aplicación del conocimiento geológico a la obra civil. Nosotros, en esto que vamos a analizar acá, es un estudio de la amenaza del colapso del suelo. El suelo, bajo ciertas condiciones, colapsa. Deja de tener capacidad, soporte y lo que está fundado arriba, se cae. El barrio, donde se hizo este estudio, que es un barrio de Pizarro, ahí en el barrio Milene, por ahí, no se le estudió eso y, no sé si saben, no sé si conocen o tienen algún conocido en ese barrio, pero en ese barrio tenemos problemas serios. ¿Se está viendo este barrio? No, está en el barrio sur. Está... Bueno, cerca de la cárcel, ¿de la cárcel? La cárcel hacia el oeste, hacia la A005, por ahí. Toda esa zona de ahí, tiene un problema serio de colapso del suelo. Entonces, el suelo deja de tener capacidad de soporte y las estructuras que están fundadas arriba, se deforman, entonces, las puertas ya no se cierran o no se abren, según como han quedado. O el techo se empieza a fundir. Un problema serio, serio. Que si lo prevés, no hay problema. O sea, digo, si vos prevés el problema, por ejemplo, las casas esas, o sea, de los barrios esos, el barrio de Dimaco y todas esas zonas, con el mes de hoy, no sé si saben, pero la estructura de fundación, es la estructura en una vivienda, la estructura que interactúa entre la casa tuya y el subsuelo. No sé si han visto que cuando hacen una casa, en general lo que hacen es la zanja por donde van las paredes, un poco más alza, le ponen piedra apisonada y después ponen... Eso se llama zapata corrida. El nombre científico de esa forma de estructura se llama zapata corrida. Si vos haces zapata corrida en esos lugares, estás en el horno, en los barrios de Beto, porque la casa se va a deformar. Hay que hacer platea de fundación o pilote, que es otra estructura que hay que usar. Haciendo eso vos podés hacer, no te digo en cualquier lugar, pero casa en cualquier lugar. No sé si lo explico. Los geólogos tenemos mucho que decir sobre ese tema, entre otros. Cuando se hace una ruta, cuando se hace un puente, en una explotación minera o lo que sea. Lo que vamos a ver ahora nosotros es cómo hacer con información que ya está, ustedes probablemente la tengan que mirar ustedes mismos, cómo se hace con la información que ya está, para convertir en un mapa, para convertir en un mapa que diga, mira, acá la amenaza de colapso mayor, acá no es tan grande y así. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, en ese modelo conceptual que vamos a ver ahora, no sé por qué se mandó para ahí, se perquería. Vamos a ver. 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 Vamos a tratar de construir un mapa a partir de un modelo conceptual para determinar el riesgo por colapso de suelos. Ahí estaría faltando la palabra, el concepto de suelos. Y su aplicación en un sector del biocuarto. Las variables de entrada pertinentes se adjuntan en el caso de la MAMB. En este procedimiento solo se construirá el mapa de amenaza por colapso de suelos. Y los conceptos centrales que vamos a tratar de ver en el desarrollo de esta actividad es álgebra de mapas, que no se asusten con el nombre, parece complicado, pero no está complicado. Entidades espaciales, ponderación de variables. Para vos, ¿qué es ponderación de variables vos? El término, ponderación de variables, ¿qué? La ponderosa es otra cosa, es una serie de... ¿Qué es ponderación de variables? Puede ser elección, ponderación. Vamos bien. ¿Elección? Promediar no tanto. A ver, ¿vos te animás a decir algo? ¿Con qué es ponderación de variables? Vamos bien. ¿Vos? ¿Decía algo más? Ya, ya. Vamos a ver... Voy a dar un contraejemplo, medio... Espero que no se me ofenda nadie, porque hay que estar medio cuidadosos ahora con el tema de los términos que les dije, con el tema de... Hay que deconstruirse. Los valores tenemos que deconstruirnos mucho. Imaginate que vos estás... Yo no. Ustedes, que son jovencitos todavía, están analizando un posible candidato, candidata, candidate. ¿No? No. Entonces... Primera... Visualmente... 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 Esa variable... Aspecto... Está bien, me escuchaba hablar, chasera, ahí, esa es una variable de si no, de hecho no es elegible, digamos, no. Habla cerca tú y tiene un aliento a puma que voltea, o está sucia, o sucio, no sé, ¿entendés? Cada una de esas cosas en una variable, ¿sí? Por ejemplo, puede llegar a pasar que si tenés un prospecto, más o menos, un prospecto, voy a hablar de una mujer que busca un hombre así, es menos prohibida meter las patas con algo, ¿no? Una chica conoce a un tipo y le gusta, está potable, pero suponete que el loco fuma. Y la chica, de ninguna manera, es una variable que fume, que lo convierte en inaceptable, por más que el tipo sea, no sé, no, no es varón, más o menos, de los actores, así, ¿eh? Un varón, práctico, práctico, ¿sí? Aunque por fin, práctico, pero por fin, es de viejo. Bueno, ¿entendés? O sea, lo que quiero decir es que hay variables que son más importantes que otras, eso es ponderación de variables, dale, dale, asignar importancia a cada variable, eso es ponderar las variables, ¿va muy bien hasta ahí? Bueno, el modelo conceptual es, alguna de esas características de este posible candidato puede ser, y bueno, está bien, es sucio, pero no es tan sucio, por ejemplo, qué sé yo. No sé, hay otras variables, qué sé yo, por ejemplo, a mí, si yo estuviera buscando, a esta altura ya no, pero si estuviera buscando pareja, que le guste mucho la joda de noche, para mí, tac, tac, una X roja, ya está. No, 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 a mí no me gusta la joda y es una cosa que yo no quiero, o sea, no quiero como pareja, por lo menos, estamos buscando, estachando obvio, es otra historia. Pero, si estamos buscando, si estamos buscando pareja, no, estamos de acuerdo, si me gusta la joda, no quiero. Entonces, en ese modelo conceptual, ¿cómo empezás a elegir? En la ponderación elegís qué variables son más importantes y cuáles no tanto. En el modelo conceptual decís, bueno, a ver, ¿cómo interactúan entre ellas las variables? ¿Sí? En la sobre, me estoy comiendo alguna, en el modelo espacial ya es cómo interactúan, ahora sí me tengo que meter con sí, porque no puedo seguir hablando con el modelo ese de equipareja. En el modelo espacial yo digo, a ver, ¿qué variables son y cómo las hago meter entre ellas? ¿Cómo hago que las variables jueguen entre ellas para construir? Porque no se olvide nunca que el objetivo final es construir un mapa, en donde al tipo que toma decisiones le diga, mirá, acá hay muchas medias de colapso y hay pocas medias de colapso. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces digo, bueno, ¿cómo hago espacialmente para...? La sobreposición controlada es, hay un procedimiento muy fácil en Cuyis y en Losif, que es, que yo tengo un concepto que es la profundidad de nivel criático, que son esos PREA 99 y PREA 2000 que ustedes tienen, con otro concepto que es la distancia de las calles de tierra. Yo tengo que hacer que esas dos variables se superpongan, eso de eso, de posición controlada, y con eso hacer algunas operaciones. Eso es otra de las cosas que vamos a aprender a hacer en esta actividad. Y la función buffer es una función que a todo el mundo le cuesta mucho, así que voy a demorar un ratito más en explicar lo que es la función buffer, porque... Imagínense que, les voy a dar otro ejemplo, nada que ver con lo que hay acá. Imagínense que ustedes están analizando el peligro de, o el riesgo de, quemarse... De quemarse con un incendio en una estación de servicio. Y las estaciones de servicio, en un pueblo, en una localidad, están mapeados como puntos. Por estación de servicio le llamo a donde te venden combustible, ¿no? Ese es el punto que representa una estación de servicio. ¿Cómo hago yo para saber, en un mapa, para mapear, hasta dónde hay riesgo de quemarse si la estación de servicio se incendia? Una forma fácil de hacerlo, que los ciclos tienen, es crear, usar una función, esta es la estación de servicio, usar una función que se llama buffer. Que es crear un polígono, este es un punto, crear un polígono que satisfaga también una... Te he explicado en la diapositiva, pero de todo modo es importante que lo entiendan. Este polígono satisface, es la porción del terreno que satisface la condición de estar a una distancia, entre cero y la distancia que yo haya elegido. Se puede hacer, una distancia podría ser 50 metros. Si yo estoy entre cero y 50 metros de una estación de servicio, y una estación de servicio se incendia, casi seguro que alguna problemita voy a tener. Y yo puedo crear otro buffer, que sea el que satisface la condición de estar entre cero, perdón, entre 50 y 100 metros. La función buffer hace eso, genera polígonos que satisfacen la condición de estar entre cero y 50 metros, entre 50 y 100 metros de algo, de un punto, de una línea o de un polígono. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, ya van a ver que me están diciendo que sí y yo tengo un miedo de que después se me quedaría. Entonces, vamos a ver un poco importante. Los modelos conceptuales cartográficos es preciso hacer ángeles de mapas con entidades espaciales. En esa ángeles de cada entidad, y algunas de las variables de esa entidad, deben ser ponderadas en su contribución al resultado esperado del modelo. Eso, ponderadas en función de su contribución, es lo que yo estaba diciendo recién con el otro ejemplo de un prospecto ahí para... ¿Está bien? O sea, hay algunos aspectos del muchacho que pueden ser más perdonables y otros que no, más decisivos. Bueno, existen numerosas formas de ponderar la contribución de cada variable y de cada entidad y la forma en que se integra en el modelo conceptual. La forma elegida por mí, que hasta ahora nunca me falló, es... Y acá viene otra parte que a todo el mundo le cuesta bastante, así la voy a explicar un poco más. Es esta. La forma elegida, vuelvo, hay muchas formas diferentes. La forma elegida del modelo que se analiza es de asignar a cada entidad un valor entre 0 y 1. Donde 1 significa la probabilidad más alta de que el evento ocurra y 0 significa que el evento no puede ocurrir. Y la forma de relacionar las entidades por medio del producto. Se van a ver que... Imagínense de nuevo, vamos a seguir con el ejemplo este de una chica que... ¿Cuantitativa? No, no, cuantitativa. Cuantitativa. O sea, pero la bajuna de cuantitativa. Cuantitativa, cuantitativa. ¡Eh! ¡Exactamente! Exactamente. Suponete que vos estés haciendo un ranking de un candidato. Vamos a poner una chica que vos conozco. Eh... Suponete que estés buscando un candidato y haya la posibilidad de que el tipo... Vuelvo, vos no fumás, ni te gusta que fumen cerca tuyo. Entonces esa variable, en convertidas entre 0 y 1, lo convierte en 0. Para esa situación. Suponete que dé al lado de alguien que... Fume. ¿Está bien? Ahora, si el tipo tiene una nariz que mide medio ambiente y está por un coto, puede llegar a ser que desvalorice al tipo, pero no lo descalifica. No sé si me explico. Entonces hay una variable que es la variable. Entre 1 y 0, ahí entre 1 y 0.8. O sea, depende de la importancia que le dé. Mientras más cerca de 0 esté la variable, mientras más grande sea el rango, más importante es la variable. Por ejemplo, que la nariz sea... La nariz perfecta va a tener un 1. La nariz un poco torcida, un 0.8. La nariz que apunta para la... Ahí va a valer un 0.4, pero no lo descalifica si los otros valores valen... Están buenos. No sé si me explico. ¿Vos me querías decirlo? Eso no es lo que habéis visto en el modelo, que ha sido el modelo... O sea, sí. Eso. Eso. Exactamente. Estoy repasando lo que vimos en el modelo. Estamos de acuerdo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. De esta manera es una entidad que influye poco en el resultado. Eso es lo que acabo de decirles recién. Y acá están los temas que yo les pasé. La profundidad del nivel freático, el Freno 29, que es un polígono. La profundidad del nivel freático en el 2000, que es un polígono. La distancia de la escala de tierra, que es una polilínea. El nivel freático. Ahí vamos a empezar. ¿Cómo andamos con la obra? Pregunta. ¿Cuándo recuperamos lo que pierden el 21 de septiembre? ¿Quieren que lo recuperemos ahora? ¿15 minutos más? ¿O quieren...? Esto es un teórico. No me gusta dar teórico al final de la clase. Porque no están con todas las luces pendientes. No. Les pido un favor. ¿A dónde le encontraron un trabajador que quiere trabajar más? ¿Ustedes? Nunca. Bueno. Acá tienen... Vamos a dejar esta explicación. O sea, la clase que viene, empezamos la clase con eso. Con esta explicación. Pero ahora les voy a pedir que hagamos algo de actividad con lo que tienen, para que en la clase que viene, por lo menos empecemos algo. Entonces, vamos a... Entonces, vamos a... Ahora lo vamos a hacer medio mecánico. Medio mecánico. Así le dijeron a un tío mío. Ustedes, don Pérez, que es medio mecánico. Si quiere medio mecánico, ella se va a buscarlo, que lo parió. Yo soy mecánico entero, le dijo mi tío. Loco tumbado, mi tío. Vamos a analizar las tablas. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a... Vamos a analizar... Vamos a abrir la tabla de atributos de FREA 99. Si... Si está, tiene que ser así. ¿Estamos? Vamos a dejarla abierta y yo les voy a pedir a todos ustedes, a todas ustedes, que vayan en la guía a buscar a dónde está... Esperen que lo encuentre. A dónde está, a dónde está, a dónde está, a dónde está... No me digas que no está. No, no, no... No está. No está. Les quiero mostrar, a ver... No creo que... ¿Lo encontraron a dónde está? No. No, no, lo que estoy buscando... No, no lo van a encontrar si no está ahí. Docencia... No. Datos... Eh... A. ... A. ¿Dónde diablos está? Un segundo, por favor, disculpen. Mil disculpas por el débol. Por ahora me van a tener que creer a mí nada más, pero les voy a mostrar, ahí está, eso es lo que quería mostrarles, después se los mando por correo electrónico a este trabajo. ¿Será que? No, no está, no está, no se los di. No, no es este, pero bueno, para el caso es lo mismo, miren, ¿se acuerdan lo que yo decía recién de ponderar la torcedura de la nariz? La profundidad del nivel freático, si el freático está muy cerca a la superficie, si la profundidad está entre 0 y 50 centímetros de profundidad, el coeficiente por profundidad nivel de largo que afecta la amenaza por colapso es de 1. Si está entre 0.50 y 0.80 es de 0.80, si está entre 0.80 y 1.20 es de 0.60 y si está más, o sea, más profundo que 1.20 es 0.20. La pregunta que viene acá, por lo menos, por lo menos quieres llegar a eso, para que es, ¿qué significaría que la profundidad del nivel freático esté a 20 metros de profundidad? O sea, a ver, la voy a hacer de otra manera la pregunta para ver todas, todas, me están entendiendo. Si en un lugar en particular de ese barrio, que no ocurre, la profundidad del nivel freático que esté a 20 metros de profundidad, significa que es improbable, pero es posible. A eso quiere llegar. ¿No es 0? ¿Cómo? ¿Cómo es 0? La profundidad del nivel freático nunca va a ser 0. Porque el colapso yo lo puedo dar igual, aunque la profundidad del nivel freático sea muy profunda. ¿Me siguen a traer o no? Bien. Entonces, lo que quiero decir es que a esta tabla, yo les voy, esa es una tarea que les voy a dar para el curso, Campa. Tienen que, bueno, pero el 21 no van a tener clase. Pueden hacerlo. Yo lo que les pido. No, no la voy a hacer. No, bueno, no sé por la clase que viene. Está. Dejemos acá. Lo que hay que hacer es a la tablita de atributos, a la tabla de profundidad, lo vamos a hacer a la clase que viene, a la tabla de profundidad del nivel freático, le vamos a agregar otro campo que va a ser coeficiente. Y ese coeficiente va a estar cargado en función de ese modelo que está. Es un modelo, ¿eh? O sea, el modelo es alguien, que en este caso fui yo, dijo, si la freática está entre cero metros, o sea, superficial, y 50 centímetros, el coeficiente es uno. ¿Quién toma esa decisión? El que sabe mal el tema. No es que esté escrito en una tabla, en un libro, que vos vayas a encontrar un libro que diga eso. No sé si me explico. Es el experto en el tema el que dice eso. Puede venir otro experto y decirte, no, vos estás errado. Pero eso es mi historia. O sea, la clase que viene, empezamos con... Yo estoy grabando todavía. ¿Y cuando la balanza en el stressed? ¿Cómo? ¿No?